Lente Regional, noticias y opinión. Para que el señor Huertil, en cabeza de esta organización, diera la claridad ante la Duma Departamental sobre cómo avanza la sustitución de cultivos ilícitos en el departamento del Caquetá y a su vez los proyectos productivos que van a sustituir los mismos. De esto se pudo deducir dos o tres cosas muy importantes. La primera, que estos proyectos productivos no van a ser todo de lo mismo. Se van a hacer variedades porque tienen las personas con la idoneidad suficiente para que no vayamos a tener una inundación del mismo proyecto aquí en el departamento del Caquetá. Al igual se habló que para esto se necesitan buenas vías en el departamento para poder llegar estos productos al sitio donde van a ser comercializados. De otra manera muy preocupante, pues para mí es muy preocupante y creo que para la Duma, que el doctor Huertil diga que no han podido llegar. Estamos en posconflicto, estamos en una era donde la guerrilla de las FARC entregó las armas, pero es preocupante que un alto funcionario diga aquí que por cuestiones de seguridad no han podido ingresar a algunas zonas del departamento. Eso deja mucho, mucho entredicho en este tema y lo más con precisión en lugares del Paujil, municipio del Paujil y en lugares de Cartagena del Chairá. De modo que donde no ha podido entrar un ente que va a llevar beneficios para la comunidad, donde entra Naciones Unidas, un organismo internacional tan respetado en todo el mundo. Entonces, eso deja mucho que desear de la seguridad que hay en nuestro departamento. De esa manera, el doctor Huertil hace esa exposición ante la Asamblea y pues sí le quedaría por precisar por qué no lleva acompañamiento de la Fuerza Pública o es que la Fuerza Pública no le está haciendo un acompañamiento como debe ser a esta sustitución de cultivos ilícitos. Diputado, al mismo tiempo, ¿puede usted establecer qué tanto se avanzó con este proceso? ¿Cómo se ha avanzado porcentualmente en esta región? Esa fue una pregunta de las que le hicimos al doctor Huertil y la respuesta que obtuvimos es que han avanzado conforme han llegado recursos al departamento y que los recursos que han llegado para eso son pocos, que va a paso lento, pero porcentajes como tal no hubo en este momento. Pensaría que más adelante se van a ir dando esos porcentajes, tenemos un informe pormenorizado que nos presentaron hoy a la Asamblea, vamos a hacerle un estudio porque muy seguramente ahí puedan estar esos porcentajes, pero apenas nos lo entregaron hoy ese documento, vamos a hacer un estudio si en ese se encuentran los porcentajes como ha avanzado y claro, lo estaremos dando a conocer a la comunidad caqueteña. Diputado Ligas, Gaitán, gracias por atendernos el ente regional, conclusiones importantes que se dan de este debate luego de conocer cómo avanza el proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. El uno, pues que se ha podido llegar a algunos sectores del caquetá, en otros hay dificultades por problemas de orden público y el otro es que se ha avanzado acorde a cómo han llegado los recursos en esta región del país. Héctor Manuel Ortiz, el ente regional, Noticias y Opinión. Cuida tu visión para que no te pierdas nada de la vida. Óptica de la Cruz, especialistas en salud visual, optometría, visiometría, lentes de contacto, lentes y monturas optálmicas, gajas de sol, en Florencia, carrera trece, número doce dieciocho, barrio San Francisco, San Vicente del Caguán, calle cuarta, número cinco setenta y nueve, en Cartagena del Chairá, carrera cuarta, calle octava, frente al Hotel La Roca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!